Cuando ya no sé Cuando ya estemos juntos y la gente te pregunte lo que yo he sido en tu vida Diles que fui importante, que me has querido bastante y no estás arrepentida No les hables mal de mí, no te vale ser así Que no soy un enemigo y Dios es testigo cuánto te amé No les cuentes mis efectos y que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino, que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes De mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que se sonó mal Todo fue sufriendo Tuvimos buenos momentos Cuando el amor lo era todo Después llegó la tormenta Fueron aguas turbulentas Pero a pesar de eso todo No les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Y Dios es testigo cuánto te amé No les cuentes mis efectos Y que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino, que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes De mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso no más No les cuentes mis efectos Y que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes De mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso no más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!